La carrera espacial no la ganó Estados Unidos. Repito para los del fondo, la carrera espacial no la ganó Estados Unidos. Básicamente así quedó la carrera espacial. Estados Unidos solo ganó un hito, lo del primer hombre en la Luna. El primer satélite artificial, el Sputnik 1, en 1957. La URSS, el primer animal en el espacio, la perrita laica, un mes después del Sputnik. La primera sonda espacial en capturar imágenes del lado oculto de la Luna, el Luna 3, en 1959. La URSS, el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, en 1961. La primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova, en 1963. Por cierto, sigue viva. El primer paseo espacial, Alexei Leonov, en 1965. La primera nave en aterrizar en la Luna, el Luna 9, en 1966. También de la URSS. 1969, Neil Armstrong es el primer ser humano en pisar la Luna. Una, primer logro de Estados Unidos y último. 1970, la Venera 7 llega a la superficie de Venus, también de la URSS. Esto de aquí es la primera estación espacial de la historia. 1971, el Salyut 1, efectivamente, de la URSS. Y la primera sonda espacial que llegó a Marte fue, en el 71, la Mars 3, también, de la Unión Soviética. Así que, en resumen, eso de que Estados Unidos ganó la carrera espacial, no es más que propaganda yankee. De mismo modo que también es propaganda yankee pensar que su intervención en la Segunda Guerra Mundial fue decisiva para la victoria. Ayudó, está claro. Pero quienes realmente vencieron a los alemanes fueron los soviéticos. Y por si no me creéis, este es un sondeo que se hizo en Francia en los años 1945, 1994 y 2004. En la que se preguntaba, ¿cuál es la nación que más ha contribuido a la derrota de la Alemania en 1945? En mayo de 1945, el 57% de los franceses decían que los rusos. Y los datos cambian, según va avanzando el tiempo, por... ¡Propaganda! Así que nada, Chiqui, yo os recomendaría que replanteéis todo lo que sabéis acerca de la intervención de Estados Unidos en cualquier cosa. Porque seguro que está súper influida por la propaganda yankee. Ya veréis como dentro de 50 años nos hacen películas que van sobre cómo ganaron en Irak. ¡Tiempo al tiempo! ¡Saludo!